Componentes de los puestos de Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo consiguieron localizar en perfecto estado de salud a un niño de nueve años que se había perdido en las proximidades a un campamento situado en el término municipal cacereño de Descarga María, en la Sierra de Gata. La pericia rapidez de los agentes fue determinante para localizar al menor. Dos de los agentes que participaron en el rescate sufrieron varias heridas ocasionadas por las rocas y la abundante vegetación.